¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Vamos a hacer un video! ¡Hermana! ¡Hola! ¡Más la gana para bailar! ¡Voy a bailar! ¡Así! ¡Hermana! ¡Así! ¡Con tiempo! ¡Hermana! ¡Muy bien! ¡Díganle en los comentarios si va a irlo bien! ¡Vamos gente! ¡Eh! ¡Ganté! ¡Bueno gente! Por ahora con mi hermano... ¡Hola! ¡Va a bailar mi hermana! ¡Vamos poquitos! ¡Y para que no te va a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Después voy a grabar una chapa! ¡Hagraba bien mi hermana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la pared! ¡Bueno! ¡Ya pasó! ¡Ese baile! ¡Toy grabando al piso! ¡Así! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Paz Magrín Se suscríben al canal de Eza y Zell Yo soy Evelyn Coria Evelyn Coria Diego Coria Cuando vamos termina así Suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse a nuestro canal Señores Los amo Bye Un beso para todos